shalom alejem es yohanan para punto brislav estamos en el reto de un minuto de hipo dedos en facebook este vídeo también me parece hoy en youtube porque quiero que mis amigos de youtube que también sepan de este reto de hipo dedos en facebook y se suscriban ok hoy estaba pensando la idea de minutos días semanas años una idea muy importante nuestro trabajo en la creación es convertirnos en la mejor versión nuestra semi llamado es el llamado tuyo muy importante como lo hacemos por medio de plegaria personal o como se llama en hebreo hit bo de duple área solitaria tú y el que te resuelve tú y el que te resuelve muy muy importante todos los días llegamos a él a llevar nuestros minutos nuestras horas nuestros días nuestras semanas nuestros meses nuestros años y lo evaluamos los chequeamos lo vemos si estamos navegando de acuerda de acuerdo al mapa que él tiene para nosotros individualmente yo no soy como fulanito tal como señor ploni yo soy johanan ayer tiene un plan exclusivo para mí y él piensa que son muy especial y sabes que ayer piensa que tú eres muy especial y él tiene un plan para ti increíble imaginable que no ni siquiera lo merecemos pero ayer piensa que sí increíble y por eso nos da eso por medio de hit bo de duplegares personal y adentro de hit bo de duda es una sección que se llama hech von nefesh que significa juzgamento del alma o evo lo evo a la evaluación espiritual vamos a evaluar nuestro camino juzgar si estamos navegando de acuerdo a los deseos al plan de nuestro papi al que no resuelve y a medida de hit bo de duple lo corregimos a medio de hit bo de duple nos conectamos y podemos crear cosas puentes vasijas que necesitamos para convertirnos en esa mejor versión papi por el lado no creo basura él no hace basura hace cosas maravillosas y ese eres tú una joya en su mano pero para convertirse en esa joya tú tienes que convertir y convertirte y conectarte con el que te resuelve convertirte en tu mejor versión y tu mejor versión tal vez es no poder alcanzarla tú solito por seguro que no imposible que tú puedas alcanzar el potencial que él desea para ti sin plegaria es imposible si no te conecta al que te resuelve y seguís su camino seguís en la calle el conducto que él tiene para ti para vivir una vida de sanidad de santidad de torah que te toca a ti nunca va porque nunca 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 va a poder alcanzar tu destino tu mejor versión solo por medio de hit bo de duple va a poder corregir te evaluando te espiritualmente si estás en el camino o no muy importante una vez me acuerdo con mi padrastro y estaba manejando en una calle en latinoamérica en unas carreteras de montaña y la neblina fue tan espesa que tuve que salirme yo del carro y caminar al lado de la ventana de mi padre mi padrastro a guiarlo que no lo habíamos salido de la calle porque yo podía ver la tierra del piso y el pavimento y la única manera que podía guiarme era ver el pavimento desde donde yo estaba para que no nos saliéramos y terminamos un precipicio y la neblina bien espesa hashev no ayuda a guiar por medio de hit bo de duple de las cosas difíciles cosas imposibles porque hit bo de duple crea cosas imposibles nosotros tú y yo somos co creadores con el creador y nuestro llamado está fuera de alcance de lo natural se encuentra en el ramo en la situación de más allá donde la suerte no existe allá donde la suerte no existe allá está tu llamado y sólo la puede alcanzar por medio de hit bo de duple plegar es personal tú tienes que tener en una en ti porque hashev tiene una en ti y él te dio ese llamado porque él piensa él cree en ti él tiene una en ti que tú puedes alcanzarlo pero tú tienes que tener una en una en ti fe en ti y pagar el precio que es días horas semanas meses de plegar es personal conectando con el que conectando con el que te resuelve y siendo guiado o dejar guiarte porque te resuelve porque con tú por el que construyó el mundo el que tiene el mejor plan para ti no dejes que las mentiras el miedo la pereza te gane convertirte en tu mejor versión por medio de hit bo de duple tú puedes yo creo en ti por eso estoy haciendo estos vídeos así que conectémonos juntos no se olviden de suscribir al canal hacerle me gusta este vídeo cuéntenme si tú eres de mona coltuf cuéntenme si tú eres de mona coltuf